Azucena, blanca flor, blanco lirio de la fresa, blanco lirio de la fresa, como tienes nuevo amor, te muestras mucha grandeza, no sabes que al mejor ni fuerza, le van las fortalezas. ¡Gracias! Música Música Azucena, me pediste, Azucena, te daré, vamos al jardín de flores, ahí te la cortaré, tengo de varios colores, tengo de varios colores, hasta de color café. Música No había podido venir por andar en mis quehaceres, por andar en mis quehaceres, solo te vengo a decir, que si todavía me quieres, soy firme y hasta morir, y no cambio de placeres. Música Música Música